Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast, Avanza Talks. Este es un nuevo proyecto que estamos desarrollando. Es un proyecto en el cual nosotros queremos ser una nueva voz. Queremos ser parte, o queremos hacerlos parte a ustedes, de este proyecto, de este podcast. Va a ser un espacio donde vamos a estar hablando de temas de su importancia, de temas que están a la vanguardia. También vamos a tener invitados que son muy influyentes, que sé que van a ser de mucha atracción para todos ustedes. Y el día de hoy queremos empezar este proyecto, este podcast, creo que con un tema muy importante y también con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos como invitado al CEO de Avanza, Roy Gómez, que nos va a estar contando un poco cómo se inició esta institución de educación Avanza Formación Continua. Este día Roy nos va a estar también contando, compartiendo un poco más de información sobre él, personal y profesionalmente. Así que, Roy, bienvenido. Espero que te sientas muy bien en este espacio. Hola, Benjamín. Benjamín. Buenos días a todos. Buenas tardes o buenas noches cuando me escuchen. Para mí es un honor estar aquí en este primer episodio de Avanza Todos. Es un proyecto que vamos iniciando. Es una marca hermana de Avanza, ¿no? Sí. De Avanza Formación Continua. Y, pues, para mí es un honor y un placer estar en la primera entrevista y saber contarle la experiencia de todo este proceso y cómo me he llegado hasta acá. Así que, gracias, Benjamín, por la invitación. Pues, mira, creo que ahora vamos a ir poco a poco hablando sobre lo que es este proyecto en sí y lo que va a ser Avanza Talks. Lo que sí podemos decir desde ya es que esto va a ser un espacio para todas aquellas personas que quieran ser parte de. Vamos a estar teniendo, como lo mencionaba, muchos invitados. Invitados incluyentes de mucha importancia. Pero también vamos a tener muchos invitados que van a ser alumnos, que nos van a venir a contar sus historias, sus casos de éxitos, cómo la educación les ha servido a todas estas personas. Para llegar a ser lo que ahora son. Así que creo que con eso podemos empezar. Y lo primero, bueno, creo que también cabe recalcar que la relación que nosotros tenemos, nos van a ver muy seguidos en los episodios. Vamos a estar compartiendo mucha experiencia, mucha información. Y también un par de consejos por ahí. Pero nosotros tenemos una relación de mucha confianza. Gracias a las oportunidades de la vida hemos tenido la chance de poder trabajar juntos ya aproximadamente tres años. Sí. Ya tres años. Sí, sí. Y creo que hace el día de hoy hemos salido bastante bien. Entonces, creo que de mi parte te conozco muy bien. Sin embargo, quiero que lo que yo conozco de ti también se comparta con toda la audiencia. Así que, Roy, cuéntanos. ¿Quién es Roy Gómez? El CEO de Avanza. El ICC. El ICC. Sí, formalmente, bueno, me conocen como licenciado Roy Gómez. Sin embargo, pues, licenciado, siento que se les dice ya a las personas más grandes o mayores. Soy Roy Gómez. Sí, si me escuchan un poco por el acento raro, pues, sí, soy de México. Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Estoy muy lejos de mi tierra, como dos mil kilómetros, creo, una vez que me fui en carro. Ponte ahí dos mil kilómetros y fracción. Soy nacido de allá. Pues, sí, soy el CEO de Avanza. Cuesta mucho ser una figura importante a nivel empresarial. No es fácil el camino cuando uno dice, bueno, CEO, no se la crea uno, ¿no? Claro. Cuando ya lo empiezan a decir las empresas que vas haciendo alianzas, oigan y queremos conocer, ya no dicen el dueño. Queremos conocer el CEO, el presidente, el representante. Ya eso te va dando como ese pequeño estatus, ¿no? De, ah, el CEO al representante. Yo no me consideraba así. Yo soy como más llevadero con todos, tú sabes. Y Roy, el CEO, pues, es una persona muy comprometida con la educación, con Avanza, sobre todo. Y ahora con Avanza Talks, que también es otro hijo más. Sí, claro. Y andamos, así que tú tira las preguntas, o sea, todo lo que me quieras preguntar yo con mucho gusto te voy contestando para que me vayan conociendo más. Pues, mira, yo creo que más que todo, bueno, como les mencionaba, creo que yo personalmente te conozco bastante bien. Pero creo que la información que quiero preguntarte, o las interrogantes que creo que te voy a hacer, van a ser más para que las personas fuera te conozcan. Sí. Y espero que muchas de las personas que nos vayan a ver van a ser alumnos activos. O escuchar. O escuchar. Van a ser alumnos activos, alumnos que tal vez pasaron por ti, que estuvieron estudiando. Bueno, mis alumnos, sí. Y quizás muchas veces, o la mayoría de ellos se han quedado con la imagen del licenciado Roy, el que me dio clases. Sí. Sin embargo, creo que hay mucho detrás, hay mucho que tú nos puedes contar cómo llegaste a estar donde estás ahora, que obviamente no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Y creo que también es importante mencionar este tipo de información, porque obviamente muchas veces decimos, ah, sí, vean, en el CIO, y hasta ahí. Pero obviamente hay mucho más detrás. Así que quisiera empezar preguntándote o diciéndote que nos contaras, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste a ser la persona que eres ahora? Tus estudios. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de dedicarte al rubro de la educación? ¿Qué te motiva para educar a las personas? Cuéntanos. Bueno, prácticamente yo probé las dos educaciones. Ok. O sea, cuando digo así es que estudié tanto en El Salvador como en México. Mi papá, pues, es salvadoreño. Mi mamá es mexicana. Entonces, nos venimos acá igual de muy chicos. Estudiamos aquí, pero la universidad me regresé allá. Nice. Y ahí es donde creo que van haciendo un poco avance. Aunque yo no sabía ni cómo se iba a llamar para ese entonces. Cuando yo estudié aquí en la universidad, no voy a decir el nombre después porque... Lo reservamos en la marca. Lo reservamos en la marca. Para evitar... No, 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 no voy a querer estudiar ahí. Pero no, miren. En el 2000... 2004. Ya hace casi 20 años. Hace poquito. No, imagínate, si te pones a pensar 2004. Sí. Ya casi que 20 años. Cuando nació mi primer hijo. No puede ser. Me gradué conmigo en El Salvador. Ya me siento viejo. Imagínate, antes decíamos 2004. Ay, si acababa de pasar ahora. Casi 20 años. Ya casi 20 años. Provele a una universidad de acá que me dieron la idea de que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Al estudiar con nosotros te vamos a preparar para ser empresario, para ser emprendedor. Ok. Pues me gustó mucho la idea. Claro. Ya durante los primeros tres ciclos, como le dicen aquí, nosotros le hicimos semestres allá. Durante los primeros ciclos, me di cuenta que no era tan así como me lo había aprendido. Cuando yo exponía mis ideas, me recuerdo que los catedráticos, que aquí se le dicen catedráticos, me dijo, no, estás equivocado. Las cosas son así, así, así. Si tú estás con esa actitud, no te va a contratar nadie. Y dije, caray. O sea, o contratá, o yo voy a contratar. O sea, ¿cómo está la cosa? Entonces, no me empezó a gustar mucho esa metodología. Tuve la oportunidad de regresarme a México. No me hicieron equivalencias de materias, ahí sí me regué. A empezar de cero. A empezar de cero. Bueno, bien dicen que no importa la edad, sino las ganas realmente de salir adelante. Y sí, iba un poco decepcionado, pero cuando ingresé a la universidad allá en México, desde el día uno, el profesor nos dijo, oigan, ¿saben qué? Aquí no me digan licenciado. Aquí somos colegas. Yo me quedé, ¿no? ¿Por qué colega? Y nos dice, sí. Porque cuando terminen ustedes la universidad, van a ser mercadólogos, van a ser administradores de empresas como yo. Somos colegas del día. No, a mí me explotó la cabeza. Me arrebentó la cabeza y dije, ¿y qué? Estuve haciendo tres ciclos en la Universidad de El Salvador, donde quieren imponer, ¿no? Creo que me quedó, la Universidad de México me cayó como un anillo al dedo, ¿no? Perfecto. Ahí, obviamente, mis papás siempre se dedicaron a la educación. Ellos aquí en El Salvador tenían empresas. Entonces yo me fui con la idea de cómo mejorar esas empresas. Ok. Todo lo que yo estudié en la universidad le aplicaba lo que quería hacer con los negocios de mi profesor. Obviamente, si me quieren conocer un poco, yo en la universidad, en las clases, no era el típico que se sentaba adelante, siempre me sentaba en medio o atrás, pero prestaba mucha atención. Yo nunca estudié para un examen, nada más, porque si prestaba atención y hacía las cosas tal cual como me las decía el profesor que tenía que hacer a la hora de escribir en un pizarrón o proyectar, pues ya se me quedaban grabadas. Entonces el examen simplemente era la prueba de que si aprendiste o no aprendiste. Yo miraba a mis compañeros, con todo respeto, si me llegan a escuchar a mis compañeros de la universidad, yo los encontraba en la biblioteca estudiando. Yo no estudiaba, yo jugaba a Xbox, Play, en la casa un día antes, nadie me miraba a estudiar. Y aún así se acababan nueve y diez, no, pero eso no, pero eso no se acababan nueve y diez. Tengo un semestre completo donde todos saqué diez, ni mi esposa me creía cuando le enseñé el correo. Oye, mira mis calificaciones, como ocho o doce materias, te quedó guau. ¿Sí? Entonces yo iba aplicando todo esto. Era una persona, o sea, soy una persona que no trabajo bajo presión. De hecho, bueno, ustedes que como colaboradores de Avanza se han fijado en eso. Somos muy light, pero andamos en friega en lo que hay que hacer. Entonces yo así inicié mi universidad, pensando que todo lo que iba a aprender lo tenía que aplicar al negocio de la familia. De ahí se dio la oportunidad de regresarme nuevamente a El Salvador. Ya venía con las ideas claras. Pues mi papá me dejó una escuela, fue la que cambiamos de nombre, ahí en Santa Teca, tú sabes muy bien que iniciamos. La original, que era una casita muy chiquita, que cambiaban ochocientos estudiantes. Pero no iniciamos con ochocientos estudiantes, iniciamos con cuarenta alumnos. Me recuerdo, ahí este proyecto lo iniciamos mi socia, que es mi esposa, mi socia y yo, y empezamos tanto clases. Entonces yo me traje toda, no la metodología de la universidad, pero sí traté como de evolucionar esa metodología. ¿Y por qué no aplicarla en El Salvador? Aplicarla de una forma de que el alumno o la persona que está estudiando en la BANSA sientan esas mismas ganas que yo sentí al estudiar. Ese deseo de, pues madre, me gustan las clases, lo voy a ir a aplicar, aplicar y aplicar. Por eso nuestra metodología es muy práctica. Obviamente se ve en teoría, pero es muy práctica, porque vamos al grano, como en la universidad, y vamos muy al grano. Y eso me fascinó, porque no perdíamos el tiempo. Al contrario, se nos iba el tiempo muy rápido. Cosa que en muchos lugares de aquí de El Salvador, pues ojalá un día se den cuenta que el salvadoreño quiere ir más rápido. Quieren todo rápido por sus negocios, por sus trabajos, por querer emprender. Y quizás cambian un poco la mentalidad de, no, si sigues nunca te van a contratar. No, mejor inyectarse eso que tú puedes ser tu propio jefe. Mira, yo creo que aquí, en lo que tú acabas de mencionar, creo que tal vez no solo aplica para el país, para los ecuadureños, sino que creo que es nuestra realidad ahora, ¿no? En cualquier parte, aquí, en China, en cualquier país, creo que ahora estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Obviamente también estamos teniendo una evolución, ahora con la tecnología, que sale esto, que sale lo otro, que acabo de comprar un celular, ya salió el nuevo. Entonces todo va muy rápido, todo va evolucionando muy rápido, va cambiando muy rápido. Entonces creo que, pues es la necesidad que al final del día nosotros tenemos, ¿no? Yo no me quiero estar, por decir, 10 años estudiando una cosa y que hasta el séptimo comienza a estudiar lo que en realidad yo necesito, ¿no? Sí. Sino que las personas necesitan las herramientas adecuadas, la teoría, porque siempre es importante. Pero creo que más allá de eso es que ellos tengan la oportunidad de practicar, porque creo que la práctica es la mejor forma de aprender algo. Porque si yo me sé la teoría, pero si nunca lo he puesto a practicar, creo que es muy difícil poder aprenderlo. Bueno, por lo menos a mí me pasa. Y creo que esta metodología, y vamos a ir a esto justo, que en esa institución de avanza, como tal, formación continua, ¿no? Claro. Y obviamente es un término que para mí personalmente era un término nuevo. Sí. Hasta que comencé a trabajar ya de lleno con institución, con empresa, pues obviamente comencé a conocer lo que en realidad es la formación continua. Claro. La metodología que se ocupa, las clases como son de diferentes. Entonces, obviamente, y bueno, creo que la formación continua en términos sigue siendo un poco desconocido. Sí. Entonces, quisieras que nos comentaras tú un poco más sobre cómo tú definirías personalmente la formación continua y obviamente por qué decidiste adoptar esta metodología para la institución educativa que tú querías hacer. Bueno, es que al haber estado en dos países diferentes, la educación es diferente, obviamente. Sí, las matemáticas, pues te las enseñan igual, las ciencias naturales igual, biología, física, soy unismo, pero la forma en cómo imparten clases es lo que cambia. Lo que me gustó de El Salvador fue que me educaron con valores. No digo que en México, no, porque no estudié mi primaria, mi secundaria ni la prepa en México, sino que fue acá. Y me gustó mucho cómo en aquel entonces te inyectaban muchos valores, valores que ahora ya no dan en las escuelas. Y en México la educación universitaria me encantó demasiado. Yo puedo decir que en la vida he tenido dos, tres maestros de verdad que me enseñaron y me dejaron la semillita. Tengo varios que sigo en LinkedIn, ojalá lo logren escuchar. Me dejaron esa semillita de trabajar, ¿no? Entonces yo me di cuenta que la educación es universal y todos tenemos derecho a aprender lo que queramos. Así es. Lo que pasa que aquí, bueno, y en todos lados hay leyes que si no terminan la escuela, pues cómo vas a estudiar una licenciatura, cómo vas a estudiar una maestría, ¿no? Vas en orden. Pero qué pasa con aquellas personas que por X o Y motivo tuvieron que salirse de la escuela, que ya no pudieron pagar sus estudios. ¿Qué pasa con ellos? Y pueden tener talento, Benjamín. Hace mucho yo leí que en El Salvador se desperdicia el talento, según un estudio. Estamos en el país como 92 de 108 países que desperdician. La buena noticia es que sí hay talento, pero pues se lo desperdicia. Claro. Puede ser por preparación, porque no hay muchas empresas que contraten, lo que sea. Y aquí entra esta frase tan conocida que dice, hay talento, solo falta apoyar. Exacto. Bueno, pues sabes que en Avanza tenemos una media muy joven. Sí. O sea, yo creo que la media anda de 30, si no de 27, por ahí. O menos, por ahí, menos, yo creo. Y eso es lo que pasa. Entonces yo dije, bueno, la educación es universal. Va a empezar. Sí. Todos tenemos derecho. Bueno, ¿por qué no enseñarles? Aquí, en Avanza, vienen bachilleros, personas que nunca estudiaban, personas con universidad a medias. Bien, vienen personas emprendedoras, empresarios, y estos empresarios quizás terminaron o no han terminado la escuela. Sí. O sea, vienen de todo, ¿ven? Y licenciados, ingenieros, que necesitan todavía desarrollar más habilidades o obtener más conocimientos, porque el mundo laboral te lo exige. Sí. Entonces, por ahí nació la formación continua. Yo no sé qué concepto tendrán los demás, la competencia y todo este rollo de la formación continua, pero yo sí que puedo decir que para mí la formación continua es no dejes de estudiar o no dejes de aprender y no dejes de enseñar. O sea, hablo hasta aquí en temas de liderazgo. Claro. Entonces, Avanza sí nació. Como persona, como Roy, me gustaría dejar huella en el país que con Avanza se abrieron oportunidades para todo ese tipo de personas que de verdad saben que por medio de educarse puede escalar o ir al siguiente nivel. Sí. Entonces, esto es muy padre porque creo que no cualquiera puede llegar a ser una persona que tenga muchas habilidades. Aquí, yo he conocido en este medio muchas personas que también son muy egoístas en compartir conocimiento. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Bueno, si quizás siente una amenaza de que me va a quitar la chamba o el trabajo, pues, como dicen aquí. Va a poner otro negocio igual que el mío. Bueno, yo creo muy firmemente en el respeto. Tengo muchos valores y creo que todos tenemos la oportunidad también de ganar dinero, ¿no? Ya sea trabajando para alguien más que también no lo menosprecio a ser emprendedor o empresario, porque hay impuestos de trabajo donde ganan muchísimo más que un emprendedor. Sí. Y yo creo que todos tenemos derecho de generar ingresos. Llámese el motivo por el cual quieren generar ingresos, no importa, todos son válidos, pero todos tenemos derecho, así como la educación. Por eso nosotros somos formación continua. Ante el Ministerio de Educación en Cataluña, como centro de formación, no somos academia. Somos un centro de formación. Y me gusta, me gusta, porque avanza, se está dando a conocer más. Pues empezamos con 40 estudiantes, yo dando clases. Ahora tenemos más de 2.000. Sí, mira, yo creo que fue algo que ahorita mencionabas, el sol sale para todos, ¿no? Sí. Hay una oportunidad para todo aquel que la desee. Y creo que eso es algo muy importante como enseñanza, tal vez lo podríamos decir como consejo, es que muchas veces nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Ya sea que queramos ser colaboradores de cierta empresa, queramos llegar a un cargo en específico, queramos emprender, queramos ser empresarios. Pues hay que enfocarnos en nosotros, ¿no? Porque obviamente negocios del mismo tipo, del mismo rubro, van a haber miles. A menos que obviamente estés inventando algo nuevo. Pero creo que eso es muy importante, enfocarse en ustedes, en lo que están haciendo bien. Creo que eso va a hablar muy bien, tanto de ustedes, como de las cosas que hay. Y creo que eso es algo que ha separado mucho a la institución de Avanza, que obviamente nosotros hemos adoptado, gracias a la visión que tú traías, una metodología tan única, tan distinta, que creo que ese ha sido el éxito. El que ha dicho, ok, yo quiero estudiar en Avanza por esto, porque a mí me gusta cómo son las clases, porque son dinámicas, porque yo sé que voy a ir a aprender lo que a mí me gusta. Y justamente hace poco vi un video de una persona que estaba hablando sobre los tiempos de la vida. Y esta persona decía, bueno, muchas veces nosotros nos enfocamos y, no sé, nos podemos ver en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y decimos, pude a una persona con la que yo me gradué de bachillerato, ya es médico, ya es doctor, y quizás yo no he terminado ni siquiera la carrera de, no sé, una administración, que sabemos que es un tiempo más corto, ¿no? Pero los tiempos de la vida de cada uno son diferentes. Y yo creo que muchas veces, y más acá en nuestro país, que me imagino que en muchos otros puede suceder, muchas veces por presión social, por presión de la familia, nosotros decidimos estudiar algo que quizás al final del día no nos gusta, y terminamos o graduándonos de algo que sabemos que no vamos a practicar, o desistiendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante enfocarnos en nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué nos apasiona, encontrar esa cosita que, digamos, todos los días me levanto, alegre, o me levanto contento, porque sé que me voy a levantar a hacer algo que a mí me apasiona, algo que a mí me gusta, y no decir, ay, no, qué hueva, me tengo que volver a levantar mañana a las 10 de la mañana, ir a la oficina, tener que hacer otra vez las cosas que me estresan, que no me gustan, y creo que esto se resume en la educación que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Se les enseña a las personas, no sólo cómo hacer algo, por ejemplo, en marketing, en diseño, que, por ejemplo, se pueden ocupar, o hay herramientas específicas que sí o sí se deben utilizar, pero lo que se les enseña es cómo ocupar esa herramienta para lo que a ti te beneficie, para lo que a ti te guste, ¿no? Para lo que tú necesitas. Y creo que eso es, como lo mencionaba, creo que es el éxito, lo que ha puesto a la institución de Avanza como la empresa, ¿no? La empresa de formación continua en El Salvador. Sí. Y creo que hasta el día de hoy, y eso me llena mucho de orgullo, porque sé que somos parte de algo muy importante, de algo que está dejando huella, y que ahora en día nosotros podemos decir que somos la institución referente de la formación continua en El Salvador. Y eso lo menciono porque, obviamente, para llegar a lo que ahora la empresa es, ha tenido que pasar un gran proceso. O sea, ya van siete años de la empresa estando en el rubro, estando ofreciendo la educación, quizás un poco más de tiempo. Sí. Y, obviamente, no comenzó así. Avanza no era lo que es ahora. Y justamente eso quiero que nos contaras un poco cómo fueron los inicios. Ya más o menos mencionaste que empezaste a hacer una casa en Santa Tej, una casa pequeña, con 40 estudiantes. Pero creo que también es importante mencionar cómo fueron los inicios, tanto tuyos como de tu esposa, de tu socia. Bueno, Roy, estábamos hablando de cómo habían sido los inicios. Creo que habíamos mencionado un poco sobre los inicios generales de la institución como Avanza. Sin embargo, creo que también es importante que tú nos cuentes personalmente cómo fueron los primeros días, los inicios, tanto tuyos como de tu esposa, que es tu socia también. También, que yo sé, personalmente, lo puedo avalar. Obviamente, al principio no se podían dar esos lujitos, el tiempo libre. Por ejemplo, creo que ahora tú puedes decir, puedes darte la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo de dar clases. Ya tienes personas que colaboran con ese tipo de tareas. Quizás ahora tienes un equipo entero que te ayuda a desarrollar ese tipo de responsabilidades, de tareas. Pero sé que en aquellos días, en los primeros días, no era así. Cuéntanos cómo era el principio. Sí, bueno, de hecho, para ser un CEO, creo que hay que empezar a... ¿Cómo te digo? Hay que empezar por uno... O sea, trabajándose a uno mismo, mentalmente, físicamente, porque muchos creen que dar clases, estar atrás en un salón de clases, enseñando, es fácil, ¿no? Sí, es muy difícil. O sea, empezamos dando clases a 40 personas, graduamos en el primer año 75, me recuerdo. Y sí, le dije a mi sucio, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar yo dando clases y luego vas tú. Y yo todavía estaba en la universidad, terminando ya la universidad. Ok. Entonces, prácticamente, era yo el que daba clases. Ella llegaba y a cobrar, ¿no? Ella era la recepcionista. Entonces, vámonos, empezamos con Administración de Empresas. Fue la primera carrera que lanzamos, la que ahora es un éxito, la que la mayoría de personas busca, Administración de Empresas. Esta hicimos un poco el pensum entre ella y yo. Obviamente, ya hay más personas, ya lo hemos evolucionado, porque todo el conocimiento que se genera ese año, pues el siguiente año ya queda desfasado. Entonces, hay que estar en constante actualización. Y así empezamos. Y sí, como bien dices tú, nos tocó la difícil, bailar con la más fea, porque no teníamos tiempo, tiempo libre. Empezamos a crecer, lo bonito, siempre digo, bueno, me encantan los problemas que tienen que ver con crecimiento. Y empezamos a crecer a tal grado que mi persona daba clases de martes a domingo, todo el día. Y el fin de semana eran tres o cuatro horarios, no me recuerdo. Y entre semana eran dos horarios, por la mañana y por la tarde. Entonces, era muy cansado. Pero era un sacrificio que, si me quería convertir en un CEO, teníamos que hacer. Nuestro día libre era un lunes. Ya habían ya personas contratadas. Los lunes solamente dábamos indicaciones y ella y yo nos íbamos a la playa. La ventaja es que estaba solo para nosotros, el paraíso. La desventaja era de que no podíamos llevar a la familia, porque pues tenían trabajo. Entonces, cuando normalmente se descanso un fin de semana, pues nosotros trabajando. Y cuando nosotros descansamos, los demás trabajando. Los demás trabajando. Sacrificamos mucho tiempo. Bien saben, soy de México y mi familia en Navidad, la primera Navidad que pasaba solo yo acá, todo se fue. Y me decían, bueno, te deshamos suerte, ¿no? Y vaya. Ahí que te vaya bien, te dejo la llave de la casa y cuida. Pero no importaba, porque mi objetivo principal era el crecimiento. Estabilizar la empresa. Cuando digo estabilizar es que empiece a caminar por sí sola. Que es lo que ahora hace. Entonces, así fue el inicio de Avanza. Fuimos contratando personal. Cuando yo terminaba de dar clases, todavía no pudiéramos contratar personal de limpieza o mantenimiento. A mí me tocaban limpiar los vidrios, ver si en los baños no faltaba papel, si había agua, ayudar hasta cobrar o inscribir. O sea, la hacíamos de todo. Y yo creo que esa es una parte muy importante que cualquier emprendedor que nos esté escuchando o alguien que quiera empezar a emprender, tiene que aprender de todo. Es lo que te digo. Un CEO no significa, pues ya tengo el negocio hecho. No. Es conocer cada área de tu empresa y tener objetivos bien claros de crecimiento. Entonces, cuando alguien solamente dice, pues, yo soy empresario. ¿Epresario en qué sentido? De la palabra. ¿O qué tanto llenas ese saco de empresario? Yo siento que a mí me falta todavía un montón por aprender y conocer. Ya mucha gente me lo dice. ¿Tú eres el dueño de Avanza? Yo creo que ese paradigma o ese tabú de que los empresarios son los viejitos canosos. Sí, es un estereotipo. O pelones, con lentes, becanos. No, hombre. Cuando me dicen a mí, ¿usted es el representante legal? Sí, soy yo. Y se ríen conmigo. Es lo que estamos acostumbrados. O sea, cuando te dicen, ah, si el dueño es esta empresa. O sea, lo primero que nos pierdan en la cabeza creo que es eso. Un señor ya de edad. Con saco, corbata. Bien formal. Yo creo que eso es lo primero que se nos pierdan. Pero es un estereotipo. Exacto. Creo que eso es lo que estamos acostumbrados. Mira, yo por eso, porque como tú me dijiste que Avanza Talk es para la chaviza, yo me vengo vestido más relax. Y al final del día, o sea, es quien tú eres, ¿no? Exacto. O sea, eres quien en realidad es Roy. Obviamente me vienen las graduaciones muy bien vestidos porque, pues, es un evento formal, pero... Amerita que nos bañemos a pesar de esa regla. Exacto. Entonces, ver la parte de empresario, yo creo que un empresario o empresaria, porque aquí el género, bueno, me siento muy orgulloso porque nada más totalmente tenemos en la parte femenina, creo que hay más mujeres trabajando en Avanza que hombres y me encanta eso también. Yo creo que hay que romper ese estereotipo, ese tabú de que los empresarios son los... o empresarios los viejitos, ¿no? Sí, que no se puede llegar a ser empresario joven, pues. Porque es mentira. Es mentira. Hay... hay... Bueno, en El Salvador está mucho eso. Sí. Yo me encontré con muchas trabas al principio y eso es algo que no hemos hablado. Yo me encontré con muchas trabas desde préstamos, desde hacer convenios. Me miraban a mí. Dicen, ah, usted... son de repente... ¿en quién viene representando? ¿A quién viene representando? Pues a mí mismo desde Avanza. Ah, usted... Sí, soy... ¡Qué joven! Sí, yo creo que también eso... Bueno, quizás antes. Tal vez ahora yo siento que... No sé, quizás hace un par de años para acá eso ha ido cambiando un poco. pero creo que antes y quizás en los primeros años que tú estabas trabajando en eso tal vez esa imagen de un joven que no se vestía tan formal con saco, corbata creo que en esos tiempos quizás no generaba la confianza de decir no sé si quiero hacer un convenio con alguien que está joven con alguien que se ve entre comillas informal y ahora es totalmente diferente. Claro, es que mira te voy a contar una anécdota tan rápido para que se arriban aquí los que nos van a escuchar. Cuando nosotros adquirimos el local aquí en Escalón obviamente acá no lo prestan lo alquilamos. Ok. Querían conocer al dueño de Avanza. Yo me acuerdo en aquel entonces fui con un gerente que teníamos Ok. Pues mayor que yo y ese sí era el típico con lentes no tenía mucho cabello perdón ahí ya sabe de qué voy a hablar y si me escucha bueno pero fue una anécdota y somos muy buenos amigos fuimos a la casa de la dueña del local Ok. Y yo le empecé a hablar hola que estaba mucho gusto pues hoy Gómez y no sé qué y no sé qué y me di y estaba hablando también con el gerente entonces al final cuando dijeron mira yo necesito saber y yo empecé a hablar me dijo no yo no quiero hablar con usted me dijo yo quiero hablar y señaló el gerente con él porque él es el dueño y ya el gerente le dijo no disculpe es que Roy es la señora no qué pena disculpe es que está tan jovencito fue hace años y yo no se preocupe hoy me empezó a tratar de maravilla ¿no? y esa es una de tantas que me ha pasado me sigue pasando la verdad obviamente tengo trabas por ser mexicano claro a veces yo los molesto en el banco oye qué discriminatorios porque me piden hasta que la magnífica de México que firmen mis abuelos allá y yo oye no sé un gancho o sea vengo a trabajar a generar empleo a educar ya cuando ya me conocen de verdad ya ya se relajan pero al principio se ponen muy muy jodidos iba a decir muy serios joven mexicanos ¿de dónde viene? como viene la defensiva viene la defensiva y yo creo que a muchos a muchos les va a pasar o les ha pasado porque no consideran que un joven tenga la sabiduría o la capacidad o la capacidad de emprender ¿no? o sea sabiduría a ver yo lo que quiero dejarlo bien claro y para todos los que escuchan experiencia no es sinónimo de sabiduría y juventud no es sinónimo de inexperiencia y mucha gente cree que es que yo tengo 40 años de experiencia pues sí pero 50 empresas has pasado o cuántos negocios has fracasado ¿no? entonces eso es algo que hay que romper muchísimo en este país porque seguimos muy atorados en el sentido de tienes que ser una persona de 45 años por arriba para decir ah este sí tiene experiencia este sí me puede poner un negocio cuando puede ser totalmente diferente y está comprobado yo creo que estamos muy voy a decir muy ajenos a este tipo de cosas en nuestro país que de igual forma yo creo que entre tantas cosas malas que pasaron por la pandemia un lado positivo que yo lo he encontrado toda esta situación que obviamente fue fatal ¿no? fue muy feo todo lo que sufrimos porque eso sí que nos afectó por parejo ¿no? pero algo que yo he logrado sacar positivo de toda esa crisis y bien dice que hay un dicho que de una crisis salen las mejores oportunidades y yo creo que esta crisis que nosotros acabamos de pasar que todavía creo que estamos superando han salido demasiadas oportunidades muchos emprendedores muchos jóvenes que se están pues atreviendo a decir oye mira yo soy bueno en esto y quiero dedicarme a esto o mira yo desde hace tiempo tenía una idea de no sé vender que bisutería por ejemplo algo que se me ocurre y sabemos que muchas personas perdieron su trabajo durante la pandemia y no les quedó nada que decir bueno emprender hoy es el tiempo Dios al trabajo me atrevo a poner lo que a mí me gusta mira perdón desgraciadamente para muchos incluyéndonos a nosotros como avanzado pues una pandemia nos vino a hacer evolucionar si no nos hubiéramos quedado estancados o sea me voy a sentir muy con esta frase muy repetitivo pero hay que sacar lo positivo de una situación trágica y en ese sentido nos impulsó a nosotros a llevar todo lo de Avanza a la era digital nos tratamos y lo acepto pero creo que fue una de las empresas que sobrevivió que inclusive a la fe si tú lo sabrás decir también hemos adoptado el teletrabajo que ahora lo estamos moldeando y todo eso y que de hecho fíjense una de la visión que yo tengo para el próximo año y que estamos trabajando con todo el equipo de Avanza es trabajar cuatro días a la semana ganando lo mismo van a decir bueno y eso está loco aquí en El Salvador ¿cómo? yo sé que se puede lograr la verdad estoy convencido de eso solo que tenemos todo este año para prepararnos ver los procesos y que podamos descansar todo el personal obviamente vamos a contratar más para cubrir siempre o sea Avanza siempre va a estar abierto pero el personal va a poder descansar tres días a la semana no sé si ya en El Salvador lo implementan no lo sé desconozco la verdad no sé si en México también lo hacen pero pues me gustaría ser el pionero de esto ¿por qué no? porque nosotros vivimos largo tiempo de nuestra existencia trabajando ¿por qué no tener en vez de trabajar seis días a la semana y nos queda solamente un día para disfrutar en familia ¿por qué no disfrutar tres y cuatro? ser muy eficientes y con perdón por la palabra allá en México y chingarle bonito el trabajo cuando nos corresponde y luego chingarle bonito esas vacaciones de tres días o sea realmente disfrutar bien esto es un proceso claro tú sabes en la reunión general que tuvimos todos los colaboradores están entusiasmados por esto pero todos tenemos que trabajar para lograr este objetivo si ya hay empresas así bueno que nos contaquen y que nos expliquen cómo lo hicieron nosotros vamos a experimentar y espero que ese experimento vaya bien creo que es parte de la filosofía de avanza queremos avanzar queremos progresar queremos ser un referente en la educación aquí en El Salvador queremos ser un referente en lo laboral no ser de las mismas empresas eso lo caracteriza bastante que somos una institución que se atreve creemos en los jóvenes creemos también en la gente con experiencia creemos mucho en que podemos hacer teletrabajo por qué no creer también que se puede trabajar cuatro días a la semana y tres días descansados no sé si lo van a hacer los tres días seguidos o repartidos pero vamos a empezar a experimentar hasta llegar a los tres días seguidos pero esa es una una propuesta muy ambiciosa laboralmente hablando porque y perdón que me meta rápido en esto no toda la gente les gusta que los no explotar pero si no todos trabajan por dinero también a veces trabajan por tener tiempo en familia y por más que tú le quieras pagar más las personas muchas veces no te van a aceptar ellos te quieren también descansar entonces por qué no por qué no es otra forma de compensar también es una forma de compensar el esfuerzo exacto entonces esto es lo que buscamos también o sea realmente comportarnos como empresarios como como gente de bien personas de bien que quieren dejar huella en el país laboralmente hablando educadamente hablando o sea educar bien tratar bien a los colaboradores y ser una empresa referente a nivel nacional no me voy tan lejos empezamos en lo nacional primero sí aquí el paso paso creo yo y creo bueno ahorita voy a hacer voy a tomar un pequeño espacio creo que esto que hemos estado ahorita hablando va a servir mucho para que ustedes conozcan de qué va a ir este proyecto de qué va a ir el podcast de avanza todo eso como mencionamos al principio esto va a ser un espacio donde no vamos a estar nosotros solo hablando como bien decimos en un rovareño paja vamos a estar hablando las cosas como son queremos crear un espacio una voz donde nosotros estemos dando información como bien lo decía de suma importancia pero también hablar de cosas que quizás podemos hacer mejor cosas que como ya bien lo decíamos quitar algunos paradigmas hablar de tabús hablar de cosas que muchas veces se dan en nuestro país en nuestra cultura que sabemos que esas cosas si las cambiamos podemos mejorar y creo que también ahora que estamos hablando contigo Roy sobre la institución mucha gente nos va a conocer por lo que en realidad es exacto que muchas personas y tal vez nos vamos a encontrar con alguno que va a decir bueno quizás yo me quedé con la gana de estudiar en avanza pero quizás no me atreví y ahora que nos vayan conociendo un poco mejor lo que en realidad es creo que va a haber muchas personas más que se van a atrever a experimentar lo que es estudiar con nosotros la diferencia de tomar no sé una especialidad un taller y obviamente creo que esto les va a servir a ustedes también para poder atreverse hacer eso que vienen deseando ya desde hace tiempo y que por medio de las herramientas correctas lo pueden lograr así que nada solo les quería comentar un poco sobre lo que va a ser este proyecto de Avanza Talks como les dije también los vamos a hacer partícipes a ustedes vamos a tener invitados de mucha mucha influencia que nos puedan compartir su conocimiento que nos puedan dejar un consejo que nos puedan decir mira si estás haciendo esto y no te sale mejor hazlo de esta forma entonces creo que va a ser de mucha importancia este espacio que nosotros estamos tratando de crear para ayudar ¿right? que es lo que siempre queremos hacer para poder aportar para seguir avanzando juntos para seguir creciendo ahora Roy creo que ya hablamos y bueno nos podríamos quedar toda la tarde unas 5 horas hablando sobre lo que es la institución sobre lo que es el licenciado Roy el CEO de Avanz sin embargo también me gustaría decir o que tú nos comentes quién es Roy personalmente qué te gusta cómo es Roy no sé qué te gusta hacer cómo te diviertes cómo te desestresas pues mira yo me considero una persona normal creo que algo que aprendí muchísimo es tener los pies sobre la tierra entonces quizás en la calle por cómo me ven cómo me he visto y todo ese rollo y decir ay este chavo prepotente por quién se cree pero no 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 me gusta estar en familia creo que para mí la unión familiar es lo más importante es lo que me mueve disfrutar en familia una buena película un buen partido de fútbol le voy a mis chivas me dice eso le va a la cara soy una persona muy tranquila que puedo andar en short todo el día y descalzo me gusta así vivir los momentos disfrutar de la playa viajar a mi país también a ver a mi familia allá en México pero yo me considero una persona muy tranquila que tengo quizás la cara de malo o no sé pues esa es otra cosa pero ya cuando me conocen dicen ay qué buena onda me gusta mucho el respeto me gusta mucho la educación la ética entonces no soy de los que paso leyendo libros eso es mentira a lo mejor prefiero que ese libro lo conviertan en película no me gusta mucho leer pero sí me gusta mucho educarme en otros sentidos entonces eso es lo que es Roy yo sé que el tiempo ya es corto yo había prometido en mis redes sociales vi becas completas no voy a mencionar todos los nombres por tiempo pero miren lo que voy a hacer aquí rapidísimo porque ya el tiempo nos come hay 19 no 18 personas en Twitter voy a tomar un screen para que ya pues escriben más no ya pelaron todos los que me escribieron en Twitter el tweet en el tweet que yo puse de las 20 becas completas al final me escribieron 18 quitando un hilo que yo hice a las 18 personas que lo escribieron tienen su beca completa en Twitter ahí me imagino que van a poner en la descripción del video cómo obtener la beca o sea van a escribir ahí para que les den información en la cajita les vamos a dejar las redes sociales tanto del podcast para que nos puedan seguir en Instagram como Anza Talks también vamos a dejar las redes sociales de cada uno de nosotros y vamos a dejar las indicaciones para que puedan escribirnos vamos a dejar el número de contacto a donde tienen que escribir mandar el screenshot de que ustedes comentaron este tweet o que le dieron un reply para que puedan obtener su beca completa por parte de Roy el CEO exacto y en LinkedIn porque también lo publiqué ahí me escribieron 54 personas no se preocupen a las 54 personas ya leí cada uno su comentario de hecho le di el recomendar si tienen el recomendar es porque se ganaron la beca también completa entonces significa que 54 más 19 ese es el total de becas que voy a dar a este inicio del año esto para contribuir a la sociedad aquí voy a tomar el screen también 54 comentarios o sea si escriben después de haber escuchado esto aguanten un poquito y pónganse pendientes mis redes sociales que van a aparecer ahí para que me puedan seguir en LinkedIn y en Twitter y posiblemente este año siga dando más esto miren lo hago como una responsabilidad social y porque quiero apoyar a la educación para que más personas puedan beneficiar con esto si hoy 18 de enero estamos grabando el primer episodio hoy por decirlo así se cierra si ya no se comenta el día de hoy o mañana pues ya no vamos a poder darle el screen les vamos a dejar toda la información necesaria para lo de las becas en la cajita de comentarios en el canal de YouTube también les vamos a dejar nuestras redes sociales las redes sociales del podcast para que nos puedan seguir en Instagram como Avanzatod que obviamente ahí vamos a estar publicando cuando vayamos a tener a los invitados cuando vayamos a hacer dinámicas para que ustedes también puedan ser partícipes del podcast y también vamos a estar publicando nuestros episodios en YouTube y Spotify va a ser un episodio de la semana todos los domingos para que ustedes puedan descansar vamos a estar echando las pulgositas en la noche pongan el podcast y nos puedan escuchar así que nada nos vamos a estar esperando esperamos que les guste mucho que sea de su entretenimiento y únicamente agradecerte una vez más Roy por acompañarnos contarnos un poco sobre tu experiencia sé que no va a ser la última si es la primera pero no va a ser la última vez que nos vas a acompañar y sé que más adelante vas a poder compartirnos un poco más de toda tu experiencia tu sabiduría y esperamos que nos den más becas sí miren y la verdad les agradezco porque no se han escuchado aprovechen estas becas y yo solamente le doy un consejo quizás voy a estar dando consejos cada día que venga más de uno les puede servir ya dijo si se le olvidan en un episodio y le dan un consejo y le doy becas y le digan no nos dio el consejo del episodio miren el consejo que les voy a dar en este primer episodio es que vean el trabajo como un parque de diversiones diviértanse disfruten porque el trabajo es como nuestro segundo hogar y no nos queda de otra disfrútenlo de verdad yo sé que muchos trabajan por necesidad pero hay que ver el lado bueno siempre a la vida y si le ven el lado bueno a la vida van a disfrutar este es el consejo que yo les doy es lo que me enseñaron a mí y que hasta la fecha los sigo aplicando comportarse magníficamente cumpliendo sus actividades pero sonriendo disfrutando un ratito o los compañeros de trabajo o solito yo creo que con eso podemos concluir el episodio si le sonreímos a la vida la vida nos va a sonreír de vuelta así que gracias por habernos acompañado en este episodio espero que lo disfruten mucho y nos vemos hasta el próximo domingo hasta luego chau